Lo... se me hace que vamos a Wastear un chingo wey ¿Crees? Si wey Ahí se Wastear un chingo Va así por los Jünger wey Baja Nado baja baja wey Ya nos bajó el wey Por eso wey El chiste es agarrar la experiencia de el wey No wey De hecho se trapea con esas macetitas wey Me estará booteando a la vez wey No wey ya dale para arriba wey ¿O no? Lureate esto a la escalera wey Pero vamos para arriba Va para arriba ese wey Suba suba El chiste es ir atrás de el wey Y si el vato se va para arriba nos vamos para arriba wey Va dale un mensaje ahí que... Dile que gracias por estar bloqueando wey Ya se wey Ya fue que es level alto pues por eso Pues dile que te mate wey a ver si puede Si puede le hagan un verga no wey Si puede le hagan un verga no wey Si puede le hagan una puta arma wey que... Que de un verga se nos matara wey Que de un verga se nos matara wey Jajaja ¿Para que te metiste wey? Nada mas para safarme de la madre esa Dale sigue los vatos wey sigue los vatos wey no te quedes bloqueando Es que ya no tengo manos wey Es que ya no tengo manos wey No hay pedo wey el vato esta bloqueando wey Pero no vamos a poder tirar el tori No hay pedo wey Nosotros... Nosotros... Te hacemos mas daño Nada mas ayuda a la luciar al paladin wey No... No estas juntando nada wey Si wey pero... No hagan ese wey Casi todo Es que tu lo abres y te lo ganas ¿Lo ganas? Estamos haciendo un caca wey esta bien wey ¿Como lo va a ganar el wey? Se me hace que bajo wey Que bajo wey Si te debemos Ah wey no lo puede ganar a ver Me esta saliendo toda la... La parte y me esta saliendo a mi Pero... Si tu abres el cuerpo digamos que le paga y lo abre El puede... Y agarrarlo wey Pero... Digamos... Digamos wey Si yo abro un cuerpo y yo no estoy en pari wey Y... Ya de cuenta que llega... Ya se puede wey Ya se puede wey No wey dura rato para hacer eso No wey si tu lo abres wey ya cualquiera puede agarrar el luto A por mi ya se puede Que yo sepa no wey todavía no Si wey eso es lo que van a meter wey Y cuando fue la actualización? Pero... Pero eso ya tiene que lo metieron wey Del que... Para abajo no, para abajo, para abajo, para abajo wey Que yo acepto no wey Si estos hacen party no wey Tu era un chingo wey No esta tampoco wey Pula no se puede... Tenemos que... ... Vamos a ver... Si... Si... dijo porno de enanos negros nalgones asi es alguien se cayo en la escalera yo wey se que no por ire wey nada mas dijimos de enanitos nalgones negros y el bato se cayo al pozo wey que pedo wey que significa eso en tu vida wey que te refleja wey pago carros puedes contarme wey nada mas ten en cuenta que te voy a tirar carros wow aca dale xz ocupo recargar wey no ocupas de recargar wey me aca and 10 manas wey pues nada mas no tienes xz ta citan a los locos ya wey aca anda el vato wey por que corro tan la ventala por tu internet wey ya te dije no wey es tu internet wey traigo la bolita verde wey nos es quemando wey ya te dijimos la el magemon nooo no lo veo muy lento wey paredes paredes que lo tengo salado wey ya no hay nada wey ya mató eso o si por arriba wey si wey no ocurre nada wey guacho me voy hasta, me veo hasta atras es la culpa es la culpa la tuvo la nacion del fuego compa cuando ataco arriba arriba dale por arriba wey se bajo lo pero por si de aquí no hay nada wey no mami wey no aca esta wey no aca no aca esta aca la de izquierda no wey tengo lag machine te estoy diciendo que es internet wey se abafó a 900 si es que el chiste es ir atras de el wey y robarle la que y y aprovechar wey no esta para andar ya abajo que wey que wey hijo de la verga que razón a la verga wey me cago esa gente a mi wey con ganas de ser el dueño de tiro y banearnos con la verga ka zorra ahhh vamos con mi pudiente don verga wey lord pudiente porfavor no tengo mano ya eh no tengo mano wey ya no tengo mano wey tekn cuando aparece la leyenda esa de que hay algo en las profundidades del Depper Vanulta que sale wey mmm creo que salen mas criaturas wey atraviesame wey porque ya no tengo mana nada mas? si wey nada pues nada wey no se muere wey ahi tiene como pinches 1500 o 2000 de vida wey no se muere sigan matando ustedes tambien que no me vea que me voy a bajar porque nada wey pues ocupo por mala wey no tengo ahora subió wey síganos, síganos no te los alcanzo pues es que pero tienes ahí para recargar hay un barrio que está ahí cerca no wey si wey pero es que el vato me dijo que si me bajaba wey perdiera la cueva se manda a alguien a que vaya a compártela wey oh ya vine yo pues como es le del alto nos va a pegar la verga que sea alto que cárcel y que la verga el vato subió wey el vato subió wey como ya se wey luego le digo un compa y viene y lo mata la verga luego le digo bojeno pura verga que venga con su paladin que venga con su paladin como que no lo mate wey mató a daguarkus wey que era el top esperame yo ahorita voy para allá y lo mató wey con negro violento un puto hachazo y se muere la verga esta todo gordo todo malo va a ganar a traer y ahora si junto al pulido ahi voy wey pues que si ahi voy wey pues que si ahi wey tu deja lo que me pete ya wey a mi me faltan 150k para level wey a mi me falta 2% mamalon y ese milagro wey la ultima vez que estaba yo en el stream wey te faltaba creo que 90 la tarde jugué wey todo el pich de día boteando cabrón así como no jajaja la tarde bloqueo a anuta wey perrillo nah me banuta bloqueaste pinche ratos abajo de taes wey se me hace bloqueo en el castillo ese de elfs de menores no? a huevo y se andaba muriendo a la verga 90k para level me faltan como 130 wey no cuanto le falta a ustedes? yo escribí wey hace rato ya subiste? ya pinche garley ya va por 6 niveles ahi mismo no? hola luego a la otra moda igual hace rato andaba aqui wey tambien me ayudan a caer a la guerra de la punta de mi kit que? el pinche dragon arco de refugio wey el dago arco si wey pero ese wey no esta en refugio wey no tiene gui wey fue un 200 wey arco se llamaba algo asi de refugio era un 200 sin pelo wey ese wey esta unta por deb por deb onica wey por donde se salio wey pero como lo vas a matar si se supone que es no pvp tu mundo le lureas o le cagas la hun wey esas son las le lureas wey que wey? agarralo y aqui se ha muerto wey antigo que el top era el wey dago arco wey y lo mataron wey lo mato el bojeno el bojeno es una verga wey hace cuenta que es el pinche kernel para el arma 3 wey porque crees que nadie le dice nada wey porque si tiene un nivel 8 te mata wey aunque sea nivel 8 te mata wey neta wey neta wey el vato le arma un chingo wey sabe jugar un putero wey neta wey el vato ese es don verga para jugar esta cagado en dinero wey neta wey con decirte que compro ferumbras wey y se cambio de mundo wey fue por el y lo trajo wey verga esa cajita feliz no? si wey le costo le salio gratis de cuenta wey si wey yo me acuerdo que compras unas sabritas wey das el empaque y 5 pesos y te lo dan wey dale peca una peca eh? no estoy llevando el zeta yo y para que le das el zeta wey por favor no estoy llevando el zeta ah dale por arriba bueno pues es que acaba de matar wey si wey hay un chaval chiquito wey va por arriba y va y va y va y va y va 70k denle para arriba putos ya esta abajo wey ya esta arriba wey arriba esta todo el respawn pues ya baje arriba esta todo el respawn no le falta un poquito para subir wey por eso esta aqui es lo mas seguro wey asi le hacen wey cuando le falta un poquito una verga wey esto es lo mio amigo es de la guilde que? deseverense no mames pinche si wey me siento tu pinche secretaria wey te va a cobrar el pendejo Bien culero Mira güey, te voy a apagar poniéndote de moderador en youtube propieste los 5 ¡Quiero mi moto! Eres el ¿No tenés capacidad o qué? No, es que se me denó la PAC Una pincha de sudas Mira wey, ya eres moderador Tienes el prestigio que nadie ha tenido en el canal wey Ah chingada, eso no me lo sabía yo eh ¿Crees que era puro pedo wey? Sí wey, al chile sí No mames Y al rato un banner ahí en la esquinilla La puntita wey, shit producer wey Baneado por pinches... No sé qué vergas wey Y llegó un vato Oye amigo, ¿cómo estás? Cállate pendejo, habla con groserías Si no bate la verga Te lo he baneado wey Si no mentes la madre, te vas baneado puto Ay, a huevo Mínimo tres groserías por minuto Si no vas para afuera A huevo A ver si aquí si aguantamos el pinche carro No como en otros canales Que no quiero nombrarlos Tío Mario De tío Mario Team Virgen No falta al rato un pinche ratón Que vaya a decirle Oye, están diciéndole al estriendo al Pulido Los pendejos que eres virgen Sí, dúdalo Y al rato la polémica de que... Se va a armar ahí el pleito, ¿no? Sí wey Tengo miedo Que me venga a reclamar No mames No me olvides que me venga a reclamar Tío Mario Hambre pinche Milhouse hijo de su puta madre No mames Es mi vecino Seis Pulido De hecho wey ¿De verdad es tu vecino? No wey, cállate el hocico wey Ya subió el nausita Ya subió el nausita Nada más subió el Pulido wey Me faltan como 20k de experiencia wey Subió Esta es verdad Tu cagare el dinero uno Humm? Choddy, tu cagare el dinero uno Choddy, tu cagare el dinero uno No creo que estoy haciendo Exeo pan y toda pan No creo que estoy haciendo una experiencia de ego Ah, sí wey me faltan 22k wey de experiencia vamos a notar este bueno arriba peligro ya se fue ya subí 201 wey debería recargar wey pero si es un level 400 esta muy pendejo poner otra vez un chingo de pods va a haber venido de un lugar wey y nomas vino a subir wey o algo asi mas para cagar el palo si ya wey para pinche para pujar los frijoles como el level alto ese wey aplica la que yo aplico wey que para fuera el DP de Thais wey al que pasa le doy cuello aunque salga el 50 no wey puedes matarlos del 400 en adelante los matos de un golpe wey si es un mago de 400 a 1k si wey de un putazo lo mato wey si es un paladin si no un kina ya despues del 1k ya me cuesta algo wey hay veces wey que si les da tiempo de correr a protection zone wey y hay veces que no wey se quedan tragando ver wey tan solo la pinche wey les sacarme con unos compas de acá wey llevamos 200 kills wey que baja un pinche mes desde que resetearon el puto server wey que baja un pinche mes desde que resetearon el puto server wey wey pero te caes acá del mismo nivel o empiezas desde el principio? no wey cuando hicieron el reset te bajan a 8 wey y empiezas desde cero no mames si me hubiera quedado con el nivel de antes yo hubiera tenido como 20.000 wey por ahí 7.407 7.407 yo me esta subiendo wey en ratitas o que? no wey me voy hay una hay una pinche quest custom wey donde salen puros gas wey de los gas jarot estaria bien vergas que pusieran una rata y le pusieran un kit rado o no se niño rata o una mamá asi wey ay que poderoso llevo como un kit a tempo que le dije al puñetas del god wey pero no se wey tambien como que estaba un pendejo y me dijo ah si wey luego lo hacemos me da pura verga vamos a hacer esto entonces que le vamos a caer o que? le vamos a caer o que? ya subiste no? ya subi ya nos vamos para decirle al lado algo que venga mejor dile dile y que venga y luego ya nos vamos nada nada todo malo acá esta de este lado que va voy a bajar pues déjalo que baje wey ah debe haber subido wey ahi va wey ahi va wey que le mueva este mensaje si wey? si pero no me contesta vamos pues no me contesta estamos yo diria que te vamos a dormir ya yo de nuevo ah 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 Oh yo he oh no mames wey te falto poner luidos suculentos tu si ahahahح El vato, güey Lo puse para Lo puse para animar al chat, güey Pues nadie comenta Para que me pasen las cosas, güey No, Camilo, estamos jugando En Celesta, güey Server normal